El objetivo de esta iniciativa fue acercar a los estudiantes para que conocieran todos los servicios que ofrece Bienestar Estudiantil a través de actividades enriquecedoras que los ayudaron a desconectarse de la rutina y el estrés académico. La Semana de Bienestar es un proyecto del plan de gestión de Bienestar Estudiantil y trata de fomentar el bienestar integral, las ocho dimensiones del bienestar, nuestra flor de loto de bienestar, para que no pensemos el bienestar como si fuera meramente una EPS o una IPS a donde vamos a pedir citas cuando estamos enfermos, sino que tengamos una cultura de la promoción de la salud y los estilos de vida saludables. Las Coordinaciones de Servicios de Alimentación y Servicio Integral de Salud trabajaron conjuntamente para organizar jornadas que promovieran la conciencia sobre la importancia de mantener hábitos saludables y una alimentación equilibrada entre la comunidad universitaria. Es importante porque estamos concientizando al estudiante de sus medidas preventivas en la higiene oral, en sus medidas preventivas en el sistema inmunológico, para que el estudiante se empodere de su salud. Como objetivo fundamental es poderles que las personas, los estudiantes de la comunidad universitaria, docentes, administrativos, profesionales y los mismos estudiantes vean cuáles son la calidad de los proveedores que nosotros tenemos contratados en la universidad. Los conferencistas que compartieron sus experiencias destacaron la alta participación e interés de los estudiantes en los diferentes temas abordados durante los espacios académicos. Sí, me sentí muy bien y muy feliz y sobre todo que eran estudiantes no solamente de la carrera de ciencias, que eran de literatura, de filosofía, de otros, inclusive la gente que ha venido de Librija viendo el anuncio de esta conferencia, cultivadores, sí, me pareció súper chévere, súper agradable. La Semana de Bienestar culminó para los jóvenes con la expectativa de incluir más actividades y generar nuevos espacios académicos en futuras ediciones. La Semana de Bienestar